¡Pasa! Chapas tu palta, la parte es en la mitad Chapas tu cucharita o lo pelas, como quieras Lo pones en tu pan y le echas salsita Y con eso ya está Es cremoso, es fresco Y rico Y barato La parte de rico no lo has probado No me parece bien Con ejemplo, yo nunca probé caca, pero sé que caca no es bueno No estamos hablando de desecho, estamos hablando de comida Es una metáfora, pues entiendes esto es... Fuera mierda La metáfora afuera mierda, comparación está el culo Yo no sabía que en Perú se comía pan con palta Porque nadie me dijo Todo un país lo respalda, pan con palta algo muy simple No en Brasil fue, yo no sabía Pero tienes... O sea, si tienes como probarlo Adelante Hugo No creo que te salga muy caro Y te vas a quitar de la duda Imagina el hipotético caso que te busque Imagina... Ahí si me cagarías Tienes mucho que ganar y poco que perder ¿Por qué no arriesgar? Graba un tiktok, hasta un video Probadlo, pago palta Ya si quieres Puede ser, puede ser Y das tu opinión sincera Das tu opinión sincera Me parece una mierda Ajá No, no siento que esto no se ve bien Y no se ve bien Un asco, ya está Fin Fin Ya Es tu opinión Me cagaste con arroz, pan con palta wey Arroz con palta más Ceviche con palta, ceviche con palta No Ceviche con palta, sí Ceviche con mango No Sí, también Bueno, ya cuando ya tienes tu billete Ya te preocupas, ¿no? Por tu apariencia un poco más Ya tu pelito Claro wey El gotito le faltaba pelito Se pone pelito, ¿no? Claro wey La gente se viste mejor ¿Entiendes? Inviertes en ti, pero Claro, claro Porque ya la plata ya te apesta Está pudrido de plata, dice wey Topson también tuvo su cambio Radical Sí Su primera aparición en el TI Puta, tú veías quién chuches este vagabundo Tú viste, brotor, tú viste Porque, ya, 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 ya Mira, ya vamos a ser sincero, ya Vamos a ser sincero, ya Tú sabes Que nosotros Tú, tú sigues Pero yo en un punto estaba ganando Yo no he cambiado ni mierda, tú tampoco ¿Por qué eso? Nosotros ganamos bien también, ¿no? Como ellas quizás Pero ahí, pues, ¿no? Bueno, cada quien es diferente, ¿no? Whisper, por ejemplo, tú lo ves igual Sí, exacto, exactamente esto, pues Es que depende de cada uno, o sea Si te gusta, hazlo, ¿no? A mí no me gusta mucho Pero, para que no me sepulten Topson, después de ganar un TI Su transformación fue Brutal, weón Fue brutal Ya no tenía tantas imperfecciones en el rostro Tenía muchas Sí Ya no tenía tantas Se compró un rostro nuevo, weón No sé, se hizo algo, pues, se hizo algo O sea, el weón cambió drásticamente su apariencia Claro Y la cambió para bien, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Cada quien hace lo que quiere con su plata Opa, la entro, la entro de nuestro equipo Biscocho El Chalazor Lleno de maquiaje, weón Ahora es la hora, gente Talón, Prósar Ahora sí viene la presentación del equipo De South East Asia, weón Veo dos Mejor de dos De Perú 12 y 13 de Brasil Manos Fuerte abrazo Siendo 100 abrazados por yo y el Prósar Alucinen que esto fuera Ahorita, manos Ahorita, Prósar En un bar En un restaurante Con una tele bien grande En Perú Alucina, qué rico Uno de mis proyectos Era como tener un bar Así, netamente dedicado a esto, ¿no? Perfecto, guay Puta, sería de la puta madre Te lo juro que yo bajaría, ¿eh? Yo bajaría Pero, no El alcohol no va conmigo Y controlar a tanta gente, sí Estaría Yuca, ¿eh? Sí Con las chocolatadas, weón Sí, sí, sí Uy, te imaginas si la chocolatada Si era albaja, ¿no? Esos conchetumare, no respetan nada, no En homenaje a mi Prósar En homenaje a mi Prósar A mi Prósar, disculpame A mi Capi, weón ¡Salud, conchetumare! ¡Salud! Hoy día se bebe vodka conchetumare Prósar, hay que brindar Hay que brindar a la parte de Biscochu ¡Salud, conchetumare, weón! ¡Ah, Beluga! Yo todavía me traje eso de allá ¡Claro! ¡Chequen, manos! ¡Chequen! ¡Puro vodka! ¡Puro por nuestro Capi, weón! Hoy tú sí estás locazo Un vodka en la mañanita ¿Te has desayunado algo? ¡Vin! ¡Chuconchetumare! ¿Has comido algo al menos? ¡No! ¿Y la jeringa? ¿Qué era su jeringazo? Para que te empiles más No sé si tú sabes, Prósar Pero el Capi le gusta mucho tomarpes Y antes de ayer, o no sé Hace unos tres días Yo estaba jugando al Ranker, ¿cierto? Ajá El Capi vino, me josteó, me josteó ¿Y sabes lo que dijo en el chat él y sus viewers? ¿Qué? ¡Salud! ¿Sabes por qué? Porque estaba tomando ¿Por qué estaba tomando, weón? ¡Claro! Pues el Capi toma todos los días ¿Sabes lo que el Capi bebe en las mañanas? ¿Cerveza? ¡Vodka, weón! ¡Ah, chucha! ¡No! Sí, a ver, a ver qué tal ahora Nick Sasaxi utilizando este portal para la parte de abajo nuestro Chalazor Está naciendo la propuesta del Trelane Sí, sí, sí Hay líneas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El Char que no conecta! ¡ ¡Al triple Stone Chala, por el amor de Dios! Buenísimo la respuesta con Snowball ¡A la firme aura! Lo quieren correr, pegar a nuestro Chalazor, pero se escapa ya Un poco Me parece raro Mira, rotación del Monkey King Muy, muy buena Le van a asegurar a Héctor, me parece Le va a caer El Fear con Héctor El Stone de Chala Uy, Chala, una vez más TP, el mago Lo quiere responder, no quiere dejarle barato esto, mago Qué tan frío este Tushkar, por eso creo Uy, uy, uy Sí, Nero, ya Pero lo están viendo, lo están viendo Por la vida Es más, se va a curar Héctor Lo dejó el kill Esa es la primera vez que veo a Héctor dejarle un kill Parece que se está compenetrando bien con su equipo ahora Rotación, una vez más Cuatro héroes abajo Por parte de Bizcocho Quieren hacer con que Héctor tenga su 3-farm El Chala está en peligro Parece que va a caer, aunque aguanta El de Quiro cae El Chala sí, si muere al fin En las manos de Japs Tú cantarías Si tú fueras Bizcocho en esa partida En un mejor de dos Tú ya cantarías hacia los... De la nada, ¿cantarías para jugar la siguiente? ¿O hay juego? Hay juego, porque el juego de Bizcocho es cuando se junten Pero si quieren llegar ahí, tienen que dejar de morirse, ¿no? Tienen que dejar de morir Esto ya es masacre, ya ¿No crees? ¡A la mierda! Es mucho, ya Puta, no están ni coordinados, güey ¿Virá mi Koto? No creo, o sí Puede ser Un piso que conecte Que llegue a un piso ¡A la mierda! ¡No! Se van a morir todos ahora ¡No! ¡Ala! Se curó todo, güey Ahora, la aparición de Héctor Se lleva el kill sobre el Tush Con la ruptura Utilizado, lenteado Va a morir Héctor Se va a parar ¿Es Kaiskofi también? Ahí eran todos Es un team ahí, próspero Pero se están farmeando Parte de abajo He encontrado el Tush No, la bola de nieve es buena El Dome encima de Tortilla El mejor target posible Lo van a matar al Tush Pero me parece que aguantan ¡No, mátalo! Murió Ya Uno, dos por uno Porque cae Pantera y cae Tortilla Hay que retroceder Ojo, Héctor quiere me echar Parece cero de mana el Dome El Dome no tiene mana Podría morirse Pero no tiene mucho daño Héctor No se para Yara, qué rico daño del Dome Mago se escapa Va a terminar cayendo Parece Sí Se lleva el kill Mi Koto encima de Nuestro Causa Bagre Rara me echa Está demasiado farmeado El Dome Te pego No Mi causa Héctor La Voltis es buena Tune3 está en peligro Está corriendo mucho Este Bloodsinker Pero se cura mucho Mi Koto Me parece No, Héctor ¡Ah, la mierda! Los está feteando Profesor Le salió la jugada De mi Koto Se va a morir Pasa Conche Sumare 2 a 0 Puta mare Tortilla Cómo juega Este pata juega Y juega La Voltis Esperábamos En fin Los dos gores De Talon Caen Escapa Héctor En la puntita del casco Jackiro Jackiro Es el siguiente Mi profesor El Ball All Right Es bueno Me parece Que la Vodka Se está llegando Porque ya no me compré El cerebro Profesor Va a caer El Jackiro De triple Abate a favor De mis coaches Dime que sí Por favor Por favor Mata conche Sumare Mujer Tanto También Muere Este baboso Puta mare Dominating Para Héctor Es un completo Team Hay como Mierda Veo Van a voltear Este Dota Firma Es mejor Ya la fase de líneas Ya acabó Como que el draft De Talon Decae El don con Aghanium Le cancela el doble Tendría que dar Gran Chala Gran Chala BKB activado No le importa nada Pero no le puede hacer Para la muerta Ya ya Muere el Jackiro Cal Chala Pero la muerte Es el siguiente Ahora Mago en peligro Aguanta Se para Le va a que me es bueno Héctor Quiere voltear también Quiere remontar esta mecha Le va a caer El 23 Savage El Stump es muy bueno Ay, 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 ay Tushkar cae Doble kill para Héctor No hay Wukong No tiene BKB Esto puede ser GG Prostor Confirma por interno Agua, agua, agua Mago, mago, mago Aguanta En el don Qué rico Mi Prostor Me dio ganas De vivir la vida Tú lo sabes Ahora iniciación Por parte del Tushkar El desespero es real Casi mega creps Los van a matar Me parece Al Nix Pero aguanta El modo de su dive Va acá el Tushkar Alamos gente Cante muchachos Cante mierda Porque ya fue Ya esto Oli se muere también Ya vas a hacer el siguiente Taiva la fuente Triple kill Para Héctor Señoras Y señores No le funcionó Su estrategia De netamente Líneas Tishkarah Tishkarah Te vi B Gracias por ver el video.